¿Estamos bien? Hoy es viernes 22 de junio. Hoy es viernes 22 de junio. ¿Y qué estás dispuesta a cambiar hoy? Bueno, cambiar lo que me agobia, más que nada. Entonces, agobios. ¿Y qué te agobia? Muchas situaciones me agobian. Yo soy una persona que me importa mucho cómo se sienten los demás, me da mucha plaza lo que hago por los demás. Y a veces me agobia, o mayormente me agobia, cuando no es recíproco o cuando no se valora, no se aprecia lo que uno hace. Entonces, usted no lo está haciendo ni gratis ni con amor. Porque si usted está esperando que le retribuyan, usted lo que está haciendo es una venta. ¿Usted está entregando afecto para que a usted también le den afecto? No, 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 pero al menos la gratitud. Yo cuando ayudo, por ejemplo, a mi familia, si bien sean agradecidos o no, pues me queda la gratitud de lo que hice por la otra persona. Toda es chiquita, toda mi vida ha sido así, pero me agobia cuando me doy cuenta que no siento eso después de haberlo hecho por alguien, por alguna otra acción que quizás otra persona tuvo hace mí o por la situación como se llevó a cabo al final. Me pasa muy seguido, lo siento que varias cosas de lo que vamos a hablar ahorita me siento que es como que cíclico, como que vuelve a pasar. Trato yo de mejorar a veces o analizarme yo desde pequeña para evitar esas emociones, porque soy una persona muy emotiva y eso me conlleva a otras emociones peores, como la depresión, bajo autoestima, no sentirme capaz o bien, porque quizás los comentarios de las otras personas lo toman como que lo que yo tengo que hacer es obligatorio y no es un gesto de amabilidad o de amor, que es como yo lo estoy ofreciendo, dando. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, yo he podido, a pesar de lo que usted me mandó por escrito, por ejemplo, cerrar ciclos. Me siento que esto que yo estoy viviendo desde pequeña, inconscientemente cuando pequeña me pasaba, en mi adolescencia no me daba cuenta que se repetía, y ya en mi adultez me estoy dando cuenta que nuevamente se repite, entonces siento que es algo que no he aprendido, es algo que no me estoy dando cuenta que herramienta yo puedo tener o usar de la que ya tengo dentro de mí, para poder mejorar eso y que no se me vuelva a repetir con las personas, o que ese sentimiento no vuelva a mí. Y si vuelve, yo poderlo tomar de otra manera, pero más constructivo, porque siento que mientras van pasando los años, se está volviendo más agresivo hacia mí, más dañino hacia mí, hacia mi persona, con llegar a pensar de que prefiero no ser amable con alguien para evitar ese sentimiento. Y eso no soy yo, entonces ahí es cuando estoy dándome cuenta de que está empeorando, porque a veces me pongo a pensar de que no vale la pena ser una buena persona o hacer algo, un gesto, simple gesto, sin tener que me lo tengan que agradecer, simplemente recibir el gesto. A veces eso pues no quisiera que me afectara, o al menos aceptarlo como yo lo he hecho con muchas personas, pero cuando uno tiene una expectativa quizás en el trabajo, en la vida de profesional, como le mencionaba, yo siempre he sido de ventas, pero durante el lapso de mi vida me he dado cuenta que por envidias o por muchas cosas externas me han debilitado o me han tirado abajo, que yo misma me he creído lo que ellos dicen, he llegado a preferir la baja autoestima, la proclastinación de no seguir mis sueños o no seguir mi enfoque, por esas emociones tan fuertes que quedan en mí y que no hallo la manera de parar el pensamiento y continuar, ¿verdad?, sino quedarme enfrascada en un pensamiento en el cual no puedo modificar y me ataca, me ataca de muchísimas maneras. De no poder, me he sentido en la vida que desde mi niñez, adolescencia y adultez, la dependencia emocional se convirtió en un día a día. Entonces ya hoy de adulta, pues analizándome yo mucho, me he dado cuenta que cuando yo siento que no tienen valor hacia mí, que no me respetan o que menosprecian, me doy cuenta que eso yo lo convierto en dependencia emocional, que lo convierto en dependencia a un objeto, o no tener el deseo de poder soltar una situación que me afecta, o no tener el valor o que mi baja autoestima baja tanto de que ni siquiera yo misma me puedo motivar. Eso es algo que yo antes, me acuerdo que yo en mi adolescencia tenía esa motivación, hacia otras personas motivarlas y motivarme a mí misma. Aunque creo que eso, que he tenido algunas virtudes en mi adolescencia y mi niñez que en la adultez la he perdido o la he dejado de lado porque me doy cuenta que no he sido valorada, así es como que un círculo. Lo veo así, simplemente que cambian las personas, cambian el nombre, la física, pero tanto en lo emocional, con mis relaciones, tanto como en el trabajo. Me he dado cuenta que cuando tanto en lo emotivo está mal, lo laboral también, claro, me imagino que tiene que ver mucho con lo emocional en mi persona, pero quiero romper ese ciclo a lo que me refiero, observar ciclos o ver de qué herramienta tengo dentro de mí para poder sobrepasar eso y poder tener una diferente etapa a partir de ahora, el tiempo que me permita tenerlo. Me sentí que siempre soy una muchacha que, como me han visto que soy muy autosuficiente en muchas cosas y que puedo con mucho, se me ha exigido más de lo que se me ha podido, no sé cómo explicarlo, o sea, como diciendo, siempre lo he escuchado tanto en mi trabajo como en la familia, pues es tu deber, porque tú eres la fuerte, porque tú eres la que lo puede, que se sabe que se puede, pero uno es ser humano y esa presión también afecta, cuando no hay un balance tanto en el trabajo de apoyo, no de que me aplaudan, sino de apoyo, que como se cree que uno puede con uno, dos, tres posiciones, pues no hace falta decir, yo sé que estás hasta aquí, pero sigue, síguele, síguele, aunque te digo que es una, síguele, síguele, porque puedes con eso, sino al contrario, por ejemplo, de cien mil cosas que he hecho en el día, se me mencionan las dos erróneas, entonces eso baja, yo me doy cuenta que baja, y hace que mi esfuerzo y mis ganas disminuyan, al punto de que me siento de que por qué lo estoy haciendo, y por quién lo estoy haciendo, no, por dinero, por esto, por qué, no, yo me he llegado a dar cuenta que yo necesito, o mi persona necesita, puedes estar en uno, en un lugar o en un trabajo, en una vocación, la cual sea, en la cual me sienta, que pueda ser, este, yo, sin tener que, exigirse, exigir tanto, ¿no? Yo soy una mujer y una persona que siempre yo misma me he exigido, y siempre he tratado de mejorarlo, pero, siempre he considerado que ahí tiene que tener un balance, ¿no? que eso es lo que he sentido que se pierde cuando, o quizás doy mucho, o he dado mucho, que eso es lo que me ha pasado en mis relaciones, he dado demasiado, el 100%, sin importarme lo que vaya a recibir, que tampoco, que también estuvo malo, y lo he aprendido, y poco a poco en la vida, y en las relaciones con las personas, lo he podido aplicar y mejorar, en el trabajo sentido, que porque me ven tan autosuficiente y tan capaz, mucha envidia también ha hecho que, tener muchas, mucha gente me menosprecie o trate de tirarme abajo en frente de otras personas, yo no soy una persona que busca en la riña, la pelea, entonces, mi persona lo que opta es alejarse, es retirarse, es esconderse, es simplemente aceptar lo que me están diciendo, porque creo que es mejor, o no sé defenderme tampoco, nunca he podido, por lo mismo no querer retirar a la otra persona, no he sido capaz a veces de defenderme, y he preferido dejar las cosas así, cuando, si me hubiese podido defender, quizás hubiese, de la mejor manera educadamente, hubiese podido, solucionar esa traba, y poder, proyectarme en el trabajo, en lo profesional, al nivel en el que quisiera o pudiera estar, me siento mucha culpa a veces, porque yo digo, bueno, si las personas ven ese tipo de cosas, en mí, es porque quizás tengan razón, y me empiezo a yo misma, juzgar, ¿verdad? Y ahí empieza entonces, de una semillita, empieza el árbol y las ramas, que es la depresión, que no poder salir yo de esa mentalidad, de yo haberme sentido que, que pude haber sido capaz de solucionar un problema, y por la situación emocional, no lo he podido lograr, no lo he podido hacer, la frustración, y cuando yo ofrezco, y presento mis, como yo me siento, voy a comentarle en el aspecto laboral, cuando siento frustración, o no apoyo, lo comento, y al no sentirme oída, al darme cuenta que no me oyen, simplemente, pues, por razones, X, lo consideran no válido, el expresar cómo me siento, eso crea un bloqueo en mí, me bloqueo, pero completamente, ante cualquier situación, laboral, sentimental, emocional, me bloqueo, y empiezo a auto juzgarme, que si realmente, la forma de ser mía, es la correcta, que me doy cuenta, ya con la adultez, que no es así, que no debería ser tan así, pero bueno, todas esas situaciones, que vivo con las personas, me causan eso, y no logro salir, por ejemplo, tengo mucha energía, mucho entusiasmo, mucho amor, para poder yo continuar, con mi carrera, pero, me vienen esas mentas, esos pensamientos, me vienen, me vienen que, pues, hay gente que no me valora, no me respeta, entonces, o se menosprecia, y no creo, entonces, llego al momento, de procrastinar, de que dejo pasar un día, otro, lo tengo en mi mente, tengo el deseo, lo escribo, lo decreto en mi voz, pero no lo persuado, no sigo por él, porque siento que hay algo, o mi mente, yo misma, lo, trato de dudar de ello, los miedos, los miedos, como usted menciona, los miedos, las tristezas, la angustia, viene después, viene el miedo, la inseguridad a sí misma, cuando yo hablo, de la dependencia, he llegado a pensar, de que puedes estar sola, que quizás tenga miedo, de estar sola, o algo así, porque uno empieza a llegar, a pensar tantas cosas, pero después de que he estado solita, me he dado cuenta, pues que he apreciado otras cosas, he apreciado a mi familia, le he tomado valor a otras cosas, entonces no, a veces no hallo, si es eso o no, me siento muy insegura, de eso, y me siento estancada, de una manera, en la que veo que, si bien me doy cuenta, que puedo tener cualidades, independientemente, me las reconozcan, o las vean otras personas, o no, me estoy dando cuenta, de que las cualidades, que yo pueda llegar a tener, no las estoy usando, para yo misma, poder, hacer un cambio, en esto, que yo siento, que es un círculo, ¿no? Antes yo me acuerdo, que en mi adolescencia, era muy, siempre he sido una mujer, muy seria, como una alma vieja, dentro de un cuerpo joven, pero independientemente, de eso, he sido una persona, muy alegre, y muy audaz, en el aspecto, de querer vivir la vida, respetuosamente, claro, pero vivirla, y poco en los años, me he dado cuenta, que me he estado cerrando, he estado no saliendo, me he estado oprimiendo, he preferido, el encierro, que realmente, socializar, como antes, yo lo hacía, simplemente, por, sacarle una sonrisa, a una persona, querer hacerla sentir bien, ofreciéndole, un plato, o, una bebida, ya prefiero optar por, quizás a veces, ni llegar al sitio, o, o, me he sentido, que también, yo soy muy para los demás, y conmigo no tengo, ese mismo detalle, ¿no? Por ejemplo, si a una amistad, se le rompe una llanta, yo voy, le ayudo, compro el aire, le echo el aire, pero si me llegase a pasar a mí, pues yo quizás, no tuviera ese afán, para yo solucionarme, ¿no? Y eso me parece, que está mal, y hay algo ahí, que no entiendo el qué, por qué, y tanto como eso, como todo, por ejemplo, soy yo muy buena, y en toda mi familia, yo le organizo, todos sus papeles, todos los documentos, todo, 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 y el, incluso el dinero, y soy muy buena con ello, pero cuando me topo, con situaciones laborales, o emocionales, como estas, que es cuando entra, me entra fácilmente, y me doy cuenta, que me entra muy fácil, la depresión, o la baja autoestima, me doy cuenta, que no uso esas herramientas, o se me olvidan, para yo misma, ayudarme, justamente ahora, yo dejé, me cuesta soltar, me doy cuenta, que me cuesta soltar, yo tuve una relación, muy larga, con una persona, que llame mucho, pero me cuesta soltar, cuando me doy cuenta, de que no soy amada, no soy querida, o, o es que ya queda, o que ya la situación, no es saludable, ¿no? porque no quiere decir, que uno no deje de creer, pero, ya cuando una situación, no es saludable, ¿cuánto tiempo estuviste? con esa persona, 11, 11, 12 años, y bueno, ¿con quién? ¿Nombre sin apellido? nombre Steve, S, T, E, B de Víctor, E, Steve, Steve, S, I, T, S, de Sapo, T de Tomás, E de Elena, B de Víctor, E de Elena, ah, Steve, eh, con él aprendí mucho, porque ha sido un hombre, dos años mayor que yo, y aprendí muchas cosas buenas, y muchas cosas malas de, pues me he sido muy ingenuo, ¿no? muy ingenuo, muy ingenuo en muchas cosas, pero, bueno, yo creo que eso es una de las cosas que me ha, pude, pude tener la gracia de decidir, poder analizarme, y analizarme yo misma, primero, para ver en qué, ¿por qué terminaste la relación con Steve? ¿por qué no hubo confianza? Porque él me falló, en el aspecto, pues, infiel, y mentiras, tenía una, algo que yo lo consideraba hepático, que es algo, muy mentiroso, y eso es una cosa de las que me preocupan a mí, yo siempre he sido una mujer muy transparente, claro, uno dice mentiras, peadosas a los niños, o cuando uno no trata de, pues, no dar detalles de la vida personal de uno, pero, cuando es una mentira patológica, es cuando a mí, no me gusta, y siento que no, no soy yo, no está bien, entonces, cuando yo estuve en toda esta relación de tantos años con él, y él lo era, pues, yo me di cuenta que al final de la relación, pues, me convertí un poquito como él, ¿no? Sentía como que, bueno, si tú eres así conmigo, pues, entonces, déjame ser yo contigo, para que tú sientas, y eso, me daba cuenta de que no era yo, no soy yo, o sea, escojo, cada quien tiene la decisión de escoger, como uno quiere ser o mantener, y esa esencia que yo tengo desde la adolescencia de mis niñez, es algo que yo me baso mucho, me he dado cuenta que soy una persona que Diosito le ha puesto, que es un corazón muy noble, un corazón que le gusta dar, y no quiero que las circunstancias de la vida, eso es una de las razones por las que me tomo el atrevimiento, de poder llegar a usted, y a la hipnosis, es porque no quiero perder eso, y siento que mientras voy llegando más edad, pierdo paciencia, y como que, ah, ah, lo dejo estar, y sabes qué, y poco a poco me voy convirtiendo en alguien que yo no he sido, ni quiero ser, eh, con respecto a las mentiras, con respecto a eso, yo eso no me gusta tampoco, prefiero tener en mi, en mi lengua la transparencia, y, y, y esperar de que caiga bien o no caiga, estar bien, pero no, no perder mi paz interior, listo, es algo que me hace mucha falta, eh, eh, yo soy siempre una mujer que me han admirado mucho, no tan solo, yo no me traigo bonita, pero se me ha dicho que esto, la altura, como es mi papá, pero poco a poco me he dado cuenta que también eso lo he ido perdiendo, la admiración de los demás, y el yo sentirme orgullosa de lo que yo he podido lograr, mucho o poco, eso me frustra, eh, me frustra porque, uno tiene visiones, y cree que en la vida ya está, a cierto tiempo, a cierta edad, uno puede llegar a lograr algo, ¿no? Algo por más chiquito, por más que no tenga mucho valor, pero es algo que uno dice, bueno, esto es mío, esto es un logro, al menos ya pasé algo, ¿no? O sea, obtuve algo por mí, eh, siento que, eh, eh, le he dado mucho, y ayudo a mucha gente, que no me arrepiento, y lo seguiré haciendo porque eso es algo que me gusta y así soy, pero siento que me dejo, me dejo, me dejo yo, me dejo yo, y no quiero esperar, eh, Bueno, ¿y quién ha muerto que te haya querido? ¿Un muerto que me haya querido? Sí, una abuela, un abuelo, un tío. yo le hablo mucho a mi abuela, y a mi abuelo, padre, paterna, pero no los he conocido, no los he conocido. Abuela paterna, ¿cómo llama? Martina, yo, pues le hablo mucho a ella. ¿Y el abuelo? El abuelo Sergio. Yo sé que influye mucho también, que quería comentar, es muy importante que, dejarles saber que en el entorno familiar, de mamá, papá, mamá, papá, hermanos, yo tengo una hermana que ella tiene, es un poco como, como se diría narcisista en el aspecto, que es una persona muy fuerte, manipuladora, yo crecí con una persona como, con ella, yo crecí con ella, y también eso, yo siento que me ayudó a darme cuenta, no tan solo lo, lo sensible, lo vulnerable que yo pueda llegar a ser, sino lo que tanto me afecta, porque siento que, esta persona que yo le hablé, en mi relación de muchos años, yo siento que, él también ha sido, pero a ver un momentico, ya estás hablando de él, y yo empecé escribiendo, mi hermana es manipuladora, ¿cómo se llama? Mi hermana Jimena, con J, pues se le facilita lo que es la manipulación, lo que me refiero, manipuladora, quizás, es algo natural de ella, es algo que, cuando ella habla, pues la gente tiene más credibilidad, al hablar de la forma en que ella habla, ha pasado de que yo era niña con los papás, después de tu hermana pasaste a un hombre, ¿por qué pasé a un hombre? Porque veo las mismas características, cuando yo me di cuenta que tenía un problema con mi pareja, esta persona Steve, me di cuenta que tenía muchas características, que yo las he visto y las he vivido desde niña con mi hermana, por eso los relaciono, que no lo he visto en mi mamá, por ejemplo, no lo he visto en mi papá o en mi hermano, sí, más o menos. Listo. ¿Algo más? Me gustaría hablarle un poquito de lo que es la salud, yo estuve con muchos problemas con esa pareja, yo tuve un problema en, yo sé que todos los problemas, y cuando uno se los guarda del cuerpo, lo habla, quiero comenzar dejándoles saber que yo cuando nací, yo nací sanita, pero hubo un problemita que la enfermera me puso penicilina, era alérgica a la penicilina, casi me mata, y a causa de eso, de que me puso penicilina cuando yo recién nací, pues yo tengo problemas de asma, Tienes un momentico, problemas de asma, un momentico, asma, la visión, la visión, me perjudicó la visión, ¿en qué sentido te perjudicó la visión, si yo veo que tú estás viendo? Perdí, perdí gran parte de la visión, tengo muy poquito de cada ojo, incluso estos anteojos no tienen el volumen que yo debería de tener, porque no, no, no da el malo. Pero tú puedes leer, puedes mirar. Con dificultad, pero sí, sí, que eso es otra cosa que me ha frustrado mucho, porque los médicos me han dicho, aquí en Estados Unidos se basan mucho por el rating, no sé cómo decirlo en español, pero si ellos no, aquí en Estados Unidos no he tenido suerte, porque me dicen de que es un 80% de que por más de que me hagan a mí la cirugía, yo no quede 20-20, entonces ellos no se quieran arriesgar, el único hospital que a mí fue capaz de decirme, mira Priscila, yo te puedo hacer la cirugía por dos, pero tiene que ser en dos etapas, y tiene que estar seis meses en recuperación cada uno, que fue en Argentina solamente, eso también me frustra un poco, me ha frustrado mucho, porque, por ejemplo, esto mismo que pasó de que hubo una negligencia cuando yo nací, que me perjudicó la visión, me perjudicó la esposa. pero un momento que usted grabó eso en el cerebro, y eso es lo que yo lo voy a desgrabar, usted grabó en el cerebro, la enfermera me aplicó penicilina, yo era léxica penilina, esa enfermera tuvo la culpa, por ella tengo arma, por ella perdí la visión, hasta que no repare usted eso, y saque de su cabeza, es que eso tiene la culpa, es que si no hubiera sido por eso, yo sería perfecta, no habrá sanación, hay que empezar por perdonar eso, y no culpable. Ahora, yo lo que quisiera hacer es saber estas cosas que vinieron de eso, como por ejemplo una ruptura amorosa, trae muchas cosas también, poder aprovecharlas para poder mejorarlas, si es que se pueden mejorar, por ejemplo, lo de la visión, yo noto, y vuelvo al tema, de que comenzamos al principio, que se vuelve un círculo, no, yo ayudo, pero no recibo la ayuda, que quizás, o sea, cuando uno dice, haces el bien, que bien te irá, siento que a veces se me traban mucho las cosas, y yo dije, ¿por qué es que se traban tanto? No, un momento que usted dijo una frase que no es, si haces el bien, bien te irá. Claro, no, eso también ya lo aprendí. Eso no es así. No, yo sé, yo también lo aprendí, eso también ya lo aprendí. Con el asma, por supuesto, yo he tenido muchos problemas respiratorios, y me he dado cuenta que no con respecto, la penicilina fue lo del asma, la visión, el estómago, y los bienes. pero usted, ¿por qué asegura eso con esa certeza? Porque usted era bebé. Usted se está basando en cosas que le dijeron. No, las he vivido muy, muy de cerca, porque he estado toda mi infancia en hospitales. Yo llegué a partir de los 11, 12 años a poder realmente... ¿Por eso? Pero a usted le aplicaron penicilina no por estar aliviada, le aplicaron penicilina fue por estar enferma. Claro, porque supuestamente me iba a mejorar, ¿no? Supuestamente, pero es que tenga en cuenta que el cuerpo humano es algo sumamente complejo. Men, el solo esqueleto tiene 206 huesos trabajando en sincronismo, el mero esqueleto. Ahora piensa, le trajo un riñón, un hígado. Entonces, sí, los médicos hacen lo mejor con la esperanza de que mejore, pero tampoco es que son ni jesuses. Claro, no, y yo no la culpo, no culpo la situación porque por algo pasan las cosas, ¿no? Sí, usted sí la está culpando y quedó grabado. Ya varias veces me ha dicho, por esa penicilina quedé así, por esa penicilina esto. Sí, quedó grabado afortunadamente porque es capaz de decir que no lo digo. No, sí, pero no a ella, digamos, la situación, La penicilina. Y resulta que cuando el doctor Fleming inventó la penicilina o la descubrió trabajando con unas bacterias, unos microbios, con eso ha salvado mucha gente. Entonces, no podemos decir la penicilina es mala, ¿no? Se la aplicaron con la esperanza de que mejorara algo que no sabemos qué era. Es mala conmigo, no más. No, tampoco, tampoco, a lo mejor se salvó de morir. A lo mejor estaría ahora yo hablando con un espíritu. No, casi, casi. ¿Yo? Usted acaba de reconocer que sí, que casi, casi. Estaría hablando con un espíritu y no le aplican la penicilina. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Bueno, con el, con el, con los años, me generó un problema hormonal muy feo, muy fuerte. Problema hormonal. Y que eso me está provocando tiroides, diabetes, problemas en los ovarios, del corazón. Últimamente, pues, como le digo, que las emociones me afectan mucho. He tenido últimamente muchas taquicardias, muchas que nunca había experimentado antes. Y me doy cuenta que, pues, son las emociones las que me están causando ese descontrol. Así es. Ahí sí dijo algo en lo que estamos de acuerdo. Las emociones negativas, porque no han sido las positivas, las negativas. Hay algo que me ha molestado toda mi vida, es que yo pienso mucho en las cosas. Siento que, imagínense, a mí me molesta y yo soy la que lo piensa, no soporto ya eso. Quiero ser práctica, yo antes era más práctica, así como divertida y práctica, o sea, poder solucionarlo a las situaciones no tomando las cosas a pecho. Oiga, si usted fuera consciente y le voy a mostrar de la potencia que tienen los pensamientos, cambiaba los pensamientos, se lo voy a mostrar. Uno, visión estrocular, no necesitamos los ojos para ver, podemos ver con otras partes del cuerpo, eso se llama visión estrocular. Uno de mis amigos, colegas de Alemania, vive en Alemania, él ya desarrolló eso, lo desarrolló hace como dos años, la visión estrocular y se cubre completamente los ojos y yo hago cosas aquí y él les diciéndome qué estoy haciendo o le muestro un libro y me lo lee con los ojos cubiertos, él estando en Alemania y eso ya lo habían descubierto en Rusia, lo habían descubierto en la Universidad UNAM de México. Eso ya es un hecho y ya tú entras a internet y pones visión estrocular y vas a ver cantidad de videos de personas manejando carro o leyendo con los ojos cubiertos. Uno, dos, la fuerza de los pensamientos, levitación, tú con los pensamientos puedes levantar cosas, dejarlas en el aire, esferas, ramas, una espada, busquen internet Christian Gioti con K, él es francés, yo te lo, yo te lo mando a internet, yo te lo mando para que lo veas y te vas a sorprender él lo que hace con el pensamiento, aquí lo estoy escribiendo para mandártelo ahora cuando terminemos. Y lo de la visión estrocular. Entonces, para que controles los pensamientos. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Quería volverle a mencionar porque es algo que me afecta mucho, que lo tengo en la familia y bueno, y a veces uno se lo tiene que topar en la vida con otras personas, pero que son, por ejemplo, lo que habíamos hablado de cuando le bajan, le tratan de otras personas, tratar de bajarle la autoestima por la palabra, ¿no? Sea verdad o no sea verdad lo que la otra persona diga, no quiero que ese sentimiento haga que cambie mi perspectiva de mí, sabiendo yo quién soy. Eso lo va a cambiar. Sí, sí que no me afecte porque eso queda en mí y se acumula y se convierte en otra cosa asquerosa que es la depresión y de ahí para la tristeza, angustia, miedo, inseguridad y demás. una de las cosas bien importantes que quisiera lograr es potenciar mis cualidades así sea el amor que tengo que es para dar o así sea el que sea buena en ventas, pues esas cualidades poder potenciarlas siento que cuando he tenido la oportunidad de poder potenciarlas en el trabajo o en la familia siento que algo o envidia o lo que sea algo como que me bloquea y no me siento con el poder suficiente de poder sobrellevar eso de poder como hablamos ahorita si es una palabra es que hablamos usted acaso me ha dejado hablar a mí es que como hablamos ahorita esa mentira no era que yo ni usted como decía ahorita eso sí como decía ahorita pues cuando alguien pues cuando viene esa negatividad poder esquivarle poder seguir yo con mi camino en el aspecto de que poder yo desarrollar ese potencial y poder mostrar ese potencial porque a veces cuando me atacan en el trabajo como le digo me voy o sea prefiero mira sabes que tienes razón lo que tú quieras lo que tú digas yo no voy a discutir contigo papá entonces pierdo esa oportunidad de estar en un buen lugar en que puedan realmente conocer y yo poder desarrollarlo realmente y qué vendes bueno un buen vendedor vende todo no específicamente una sola cosa pero he estado en la industria petrolera he estado en la industria del pescado en en la industria electrodomesticos americanos europeos o sea a mí realmente lo que me gusta mucho es el turismo el viajar y ventas y he logrado he podido bueno claro tengo mis mis metas como negocios que no tienen nada que ver con con turismo y viajes pero si ventas que son proyectos que tengo que la proclastinación mi depresión mi 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 momento que me pareció escuchar mi quien dijo que esa depresión era suya otras personas también la necesitan y usted no puede ser egoísta la depresión quítale el mi porque su cerebro interprete el mi como propiedad pertenencia digo a mí porque la cargo no eso no es suyo no puede cargar una cosa prestada ahí me pueden prestar este celular y lo estoy cargando yo y no puedo decir que es mío listo vamos a reiterar eso ahora y pues tener una mejor me gustaría mucho tener una mejor a ver relación yo tengo linda relación con mi mamá mi hermana son dos mujeres de un carácter bien fuerte pero me gustaría que sea más amena o sea poder compartir una conversación en lo que el mundo se entere poder o sea no sé si de algún si hay algo en que se pueda mejorar esta relación una tercera parte se puede mejorar máximo una tercera parte aureli porque máximo una tercera parte porque son tres mujeres y podemos ahora interactuar con Prisilla como es Prisilla Prisilla sí Prisilla con una sola L o una sola L eso podemos interactuar con Prisilla pero con la con las otras dos viejas no podemos interactuar claro exactamente que que ajá que yo he aprendido mucho mucho en no aceptar no en entender pero si aceptar como son no las puedo entender porque yo no soy así me he dado cuenta que no pero si las he aceptado pero lo que me he dado cuenta que cuando hay una agresividad esa agresividad me afecta y queda en mí que es lo que yo quiero cambiar lo que yo quiero mejorar porque si ya entendí que yo no puedo entenderlas a ellas porque no sé como ellas y las he aceptado pero siento que como de parte de ese otro tercio no se acepta ese punto no está esa parte al menos quiero que eso este cuando eso pase pues que no sea no 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 quede en mí que rebote digamos que se vaya para otro lado pero no no quede en mí con mi hermana ¿cómo llamas tu hermana? con Jimena ¿y con tu mamá también? lo que pasa es que es un carácter fuerte y mi hermana siempre me ha rechazado mucho desde pequeña pues porque yo soy la sensible de la familia la llorona la que me afecta la que me importa lo que sientes y tenemos que solucionar el problema hablando porque si no y ella no es de hablar ella es de cerrar la puerta chao no te veo más y chao ya ya estás fuera de mi vida punto ¿no? muy 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 diferente que la 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 acepto como es pero es bien diferente y como yo tengo un sobrino que amo con locura y me gustaría pues estar más en su vida y y que él esté en la mía pues yo creo que por eso más que nada quiero y me interesa tener una bonita o mejorar si es que se puede esa relación pues vamos a ver si ese sobrino acepta a esa tía loca porque lo ama con locura y lo más seguro es que esa tía sí tiene cura antes de que un cura en el cementerio le diga descanse en paz bueno entonces vamos a comenzar a ver qué pasa yo quería comentarle algo pequeñito ahorita que usted dijo eso me hizo acordar porque lo tenía notado pero no lo he acordado ahorita yo cuando era pequeña bien pequeñita unos siete años es algo que se me quedó tan vivo porque es algo que yo o sea pues lo viví no le puedo explicar que lo vi así despierta pero sí sé que fue como un sueño vívido ¿no? no sé si usted sabe lo que es es un sueño vívido bueno yo yo soñé tres cosas de las cuales acepté y pues estoy ok porque lo siento que es real ¿no? una de ellas pues sé que yo sentí que mi papá me va a durar sus cien años fácil con un hombre entero y bueno pues eso eso es lo que yo experimenté en ese momento ¿no? y experimenté que mi hermana tenía aquí algo y era el tercer ojo abierto desarrollado ¿no? yo sin saber en ese momento si no tan pequeña que es después lo averigüé y pues y la tercera cosa que es como que siento como que fueron que vinieron me lo hablaron me lo comentaron me lo mostraron y se fueron así lo viví así lo sentí y cuando me desperté pues así se lo comenté a mis padres y a mis hermanas y la tercera es que yo este iba a quizás iba a durar poco tiempo en la vida ¿no? en el mundo y eso yo creo que me quedó mucho porque si bien yo no he sido una persona como mi hermana que ha vivido mucho ha tenido muchas experiencias pero sí he sido una mujer muy muy de de saber y de analizar y de averiguar y de investigar y de conocimiento y siempre he tenido ese deseo por querer saber y más y averiguar y tener ese conocimiento y ese wisdom esa sabiduría siempre he sido pequeña querido porque dije bueno si tengo poco tiempo que pueden ser 60, 70 años 80 años no sé cuánto porque no sé para ti qué es lo que era poco tiempo porque lo que me gusta a mí es el conocimiento y la información eso me fascina eso me llena eso me da placer y compartirlo también entonces por eso yo creo que y eso es algo que también he poco a poco perdido yo antes me leía un libro por día con 7, 12 años 18 años yo aprendí inglés en 6 meses y ya esto lo he ido perdiendo por mi depresión por mi angustia no momento usted insiste en que esa depresión es suya no por eso eso sí eso sí neutro eso no tiene nada que ver con usted y con respecto a lo de mi pareja porque lo traigo y lo menciono porque sí aprendí mucho pero yo no quiero dejar de perder esa esencia yo no quiero convertirme en lo que mi pareja me hizo al final de mi relación si él me mentía pues yo lo mentía por darle la mano o por y entonces llegó un momento que yo dije si son mentiras aunque sea tonta si yo no soy así yo no me siento bien y llegó un momento que yo digo no me siento bien entonces pero dejé de hacerlo seguí siendo yo pero seguí aceptando eso entonces ya me di cuenta que era una dependencia y me di cuenta que no me sentía vacía a pesar de que sentía amor por esa persona y que lo había perdonado pero me sentía vacía o me sentía que ya no podía ser yo y la confianza o sea hay algo que yo detestaba era que yo te decía si te perdono pero después cuando yo miraba daba la vuelta y me venían todos esos benditos pensamientos a la cabeza me daba cuenta que no perdonaba exacto y que vivía y que estaba viviendo el momento de dolor todos los días y no que o sea eso no lo soporto entonces por eso ahora cuando yo tengo un problema en el trabajo me devuelvo me voy lo pierdo no importa qué tanto logré huyo cuando me pasa con la familia no agarro la discusión y huyo no me pongo a discutir cuando quiero tener o alguien se me acerca para una relación huyo entonces siento que lo he evado y no lo ataco y si bien uno no le pueden poner facultades a uno pero si uno puede mejorar las de uno y yo sé que tengo algunas que puedan quizás ayudarme porque no creo que esto cíclico que ya he vivido ya tres veces con diferentes en diferente trabajo con diferentes parejas con diferentes familiares y yo siento que entonces es algo que a pesar de que he querido investigar que he analizado me he analizado que he mejorado muchísimo porque antes era negativa ya no antes era celosa ya no aún siento que y lo sigo viendo porque hay algo que no estoy entendiendo porque hay algo que no y no sé qué es en mis ojos no lo ven entonces vamos a comenzar hagamos una pausa en la grabación un corte bueno ahora sí qué estabas diciendo una de las cosas bien bien feas que yo tengo es la migraña ay porque no digo antes quitemos eso oiga a mí me llevo al hospital no 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 eso ya la quitamos toda bajame un poquito no toda 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 hasta morcina me han dado no 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 eso ya terminó hoy por lo menos acuérdese como era no quiero tomar más pastillas pero para qué va a tomar pastillas si eso se quita hoy pastillas para qué a ver explíqueme eso que no entiendo para qué va a tomar pastillas no por eso es que yo soy malicia yo tomo pastillas para los dolores porque soy muy muy cobarde para los dolores muy cobarde por lo menos entonces pongo aquí quiero ser valiente para los dolores ay sí normal bien quitemos los dolores y tengo que póngame bien valiente para los dolores en vez de decirme quíteme los dolores me gusta el el no 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 me gusta y el vértigo el vértigo tengo mucho vértigo yo sé que eso es el estrés porque ya me lo dijo el doctor sí yo sé el vértigo me emociona sí yo sé que cuando me ven a mí se emociona usted sabe que me encanta yo cuando joven y adolescente yo con papá todas las cosas de aventura de altura yo he hecho con él la altura la altura a mí me encantaba la altura después de un tiempo para acá que yo le he hecho la culpa al estrés sí a usted le gusta mucho echar en la culpa otras cosas yo me la pillé este ya la altura o sea yo ya estoy en qué sé yo un cuarto piso y ya me da vértigo me da miedo y eso a mí no me pasaba nunca a mí me encantaba eso y ya ya eso lo perdí también me siento como que las cositas que que yo era o que o que me gustaban de ser que me permitían pues ser más divertida o más poder vivir la vida no ya las estoy perdiendo y mi papá con 78 años él todavía está me dice bueno vamos ¿a dónde vamos? ¿me entienden? entonces yo digo no eso no lo quiero perder también es eso no lo quiero perder por más que me digan que soy muy sentimental o porque yo soy tan amable con todo no me importa simplemente eso algo me llena es algo que me da placer hacer sentir o ser host o hacer sentir bien otras personas por más que no sea mi casa y pues sí eso no lo quiero perder por situaciones de la vida o por cosas que uno no entienda listo entonces vamos a comenzar a ver iniciemos la grabación ponte cómoda yo muevo aquí la imagen ajusto la imagen aquí bueno entonces cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicomocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco háblame de un momento cualquiera de tu vida niña o grande triste o con miedo la abuela martina o tu mamá cualquier cosa uno uno dos dos recuerde ese momento siéntelo tres tres si estabas pequeña o grande si era de día o de noche jimena 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 cinco cinco si era de día o de noche con quien estabas triste o con miedo si estabas triste o con miedo piensa en ese momento y me lo dices algo que te marcó si estabas sola o con alguien ahora voy a contar de una cinco y me dices eso que estás imaginando uno dos tres cuatro cinco estaba triste ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era de día o de noche? ¿Es de noche? ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Estoy en la casa de mi abuelita ¿Y la abuelita Martina? ¿Cómo se llama? ¿Y la abuelita Martina? ¿Tu nieta es fea o es linda? ¿Es inteligente o es tonta? ¿A la niña le va a gustar escuchar eso? Dígale que es inteligente ¿Y también es linda? Dígaselo también Abuela Yaya ¿Le quiere enviar un abrazo espiritual a su nieta? Adorásela Adorásela Y otra cosa abuela Usted conoce a su nieta más que cualquiera Ella lleva sus genes por todo ese cuerpo lindo ¿Qué le aconseja usted hoy a su nieta? Sigue tranquila Sigue tranquila Sigue tranquila Entonces dele mucha tranquilidad a su nieta ¿Qué otro consejo le da? ¿Qué otro consejo le da? Quiero Quierete Abuela ¿Y por qué razón su nieta linda, inteligente, cree usted que no se quiere? Pues ni siquiera trata el mal Pues abuela Hay que mostrarle a su nieta Que ella no depende de lo que los demás digan Que ella es ella en su esencia Miremos por ejemplo un árbol de frutos en un bosque Salen los niños de la escuela Y los llevan de paseo al bosque Hay muchos árboles Pero hay uno con frutos Yo pregunto ¿A cuál de ese montón de árboles Los niños le lanzan palos, piedras? ¿Al que tiene frutos o al que no? Perfecto Perfecto Ahora imaginemos un bosque Donde hay unos árboles Del montón Es un bosque Pero allá hay un árbol De Sándalo Que desprende un aroma muy agradable ¿A cuál de esos árboles el leñador Le hace daño a su corteza con el hacha? Al del sándalo Para que el sándalo Esparza sus aromes Por el bosque Igual aquí Tenemos una niña linda Inteligente Entonces ¿De cuál van a hablar? Del montón de niños que parecen ovejas Que son todos como igualitos Como un rebaño Como un montón O van a hablar de la niña Que sobresale Ya sea por la inteligencia O por la belleza ¿De cuál van a hablar? Estamos de acuerdo abuela Entonces explíqueles A su nieta Para que ella antes se sienta bien Cuando hablen de ella Que saque pecho abuela Imagínense Otras personas Dedicándole tiempo A su nieta linda Inteligente Con hartas ocupaciones Que tiene la gente Con el COVID Con la pandemia Y hay personas Que dedican parte de su tiempo A hablar de su nieta Imagínense abuela Tiempo de ellos Y se lo dedican a su nieta linda Explíqueles eso a su nieta Y dígale que saque pecho Don Aurelio Y si mi nieta saca más pecho Entonces le tenemos que cambiar el brasier Pues abuela Se lo cambiamos No importa Lo importante es que su nieta se sienta bien Que saque pecho ¿Qué otra cosa Abuela Hacía sentir mal A tu nieta? ¿Qué otra cosa Abuela Yo no sé nada Abuela ¿Y quién la trataba mal? Abuela Abuela La mamá O sea tu hija En la escuela En la escuela La trataban mal Pero abuela Ahí viene la misma cosa Los niños Ignorantes Inconscientes Que no tienen la ocasión Común De estar con una niña linda Inteligente Que sobresale Entonces abuela Convence a su nieta De que perdone A esos niños Ignorantes Y de que saquen más pecho ¿Prisilita los perdonas? Claro Es que están pendientes De ti Y cuando ellos Molestan Se rían Ah pues que bueno Que eres mensajera La alegría Pensemos La situación Contraria Tú estás cerca De ellos Y ellos Lloran Se llenan De energía Negativa De mala leche Mala vibra ¿Cómo te sentirías tú Si llegas Donde hay niños Y cuando tú llegas Se llenan De mala vibra Mala leche Se pueden a llorar Se les daña el genio ¿Qué sentirías tú? ¿Te sentirías bien o mal? Terrible Terrible Ahora pensemos En la situación Diferente Contraria Tú llegas Y esos niños Se ríen La risa Está demostrado Que es un remedio Infalible A lo mejor Niños con problemas En la casa A lo mejor Con hambre Que no tuvieron Con qué desayunar Y tú lo haces Reír unos minutos ¿Cómo te sientes? Entonces saca pecho Y observa Cómo te está quedando Ese pecho Ahora que cada vez Lo sacas más Y vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal ¿Qué encontraste? Me acusan de algo que no hice ¿Me repite más fuerte? Me acusan de algo que no hice Ah, no Es que cualquiera Puede decir lo que quiera Cualquiera puede acusar Mi abuelo decía Lo importante Es que lo demuestren Yo puedo decir Que Biden Es gay ¿Quién me lo impide decir? Sí, además No estoy en ese país Estoy en otra parte Lo importante Es que lo demuestro Y esas personas Demostraron Lo que dicen Porque si lo demostraron Usted tiene que aceptar Que sí Que usted Tomó eso No es que lo demostraron Muy malo Para defender Ay, ¿usted por qué Tiene que defender Si lo que están diciendo Y los que tienen que probar Son ellos? Usted no tiene por qué Defenderse No son ellos Los que tienen que probar Que sí Que usted tomó eso Si usted dice Que no lo tomó Si usted dice Que no lo tomó Y ellos dicen Y ellos dicen Que usted sí lo tomó Les va a cambiar La mentalidad No, no les va a cambiar La mentalidad Pero si usted Le pregunta Y ya lo probaron Porque cualquiera Puede decir Las tonterías Que quiera Estamos en un país libre Yo puedo decir Yo puedo decir Que Jesús era mujer Pero lo puedo mostrar No, no lo puedo mostrar Entonces ¿Quién es mentiroso? Yo Entonces ¿Quiénes son los mentirosos? Los que hayan dicho eso Entonces Aquí este mundo está como al revés El que dice la mentira Se siente bien Y a la acusada Que no le demostraron nada Se siente mal Este mundo está al revés Un científico Cuando enuncia una teoría La tiene que demostrar Todo científico Tiene que demostrar Lo que dice En cambio Un cura Un pastor evangélico Dice cualquier tontería Y no tiene que demostrar nada Usted sabe que no Entonces perdonamos A esos curas O a esos pastores O a quienes hayan sido Que hacen afirmaciones Sin demostrar Entonces cierra ese capítulo El problema no es tuyo El problema es del mentiroso No es tuyo Sigue tu vida Mi abuelo decía A palabras necias Oídos sordos Y usted sabe Y yo también Que eso son palabras necias Entonces perdonas A esos mentirosos Perdonalos Y sigue tu camino Coloca algo bonito Donde estaban los mentirosos Si quiere colocar algo Bien hermoso Pero bien hermoso Lo más lindo Que usted se puede imaginar Puede colocar una foto mía Y ahora vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Con alguien o contigo ¿Vale? 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 ¿Qué encontraste? Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. ¿Y qué encontraste con tu mamá? Mi mamá. ¿Me repite más fuerte que estoy muy lejos? ¿Me desmayó? ¿Pero recuperó el conocimiento? ¿O se acabó desmayada para siempre? ¿Lo has recuperado? Sí. Ah, no, usted ya recuperó el conocimiento, que es lo importante. Lo importante no son las pérdidas, son las recuperaciones. ¿Usted fue la que la desmayó de un golpe? Oiga, ¿y usted con qué le pegó que la hizo desmayar? ¿O fue que la empujaste a la alberca, a la piscina y tragó mucha agua y se desmayó? ¿Entonces qué fue lo que pasó? ¿Que tú culpas a Priscila? Yo quiero hablar un momento con Elena para que ella me explique. Elena, te saludo, pero te hago primero dos preguntas que acostumbro. ¿Cómo te parece tu hija? Bueno. ¿Linda o fea? Linda. ¿A quién salió? Ah, de tal palo o tal astilla. Bueno, ahora sí, Elena, cuéntame algo que te sucedió una vez que perdiste el conocimiento. ¿Qué fue lo que sucedió? Mi hija creo que se portó mal. ¿Quién se portó mal? Creí que se portó mal, mi hija. Ah, tú creíste que se portó mal. Pero no me has dicho qué fue lo que pasó, Elena, contame el caso. Dame tu versión. Se fue, se lejó en él. Listo, o sea, tú discutiste con Priscila y Priscila se fue para no seguir discutiendo. ¿Entonces qué más pasó? No la encontraron en la casa. Es que por eso llame a esconderse. Cuando uno se esconde, se esconde para que no lo encuentren. Pero no me has dicho por qué estaban discutiendo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguna cosa que valía la pena o no? No discutí. ¿Entonces? La regañé. ¿Pero la regañaste por algo que hizo o que no hizo? Pues no estaba a mi lado. ¿Cómo así que te regaño por no estar a mi lado? Es que, Elena, el cordón umbilical lo cortaron ya hace algunos años. Ese cordón umbilical ya no existe. ¿O usted guardó el cordón umbilical? La enfermera se lo entregó. Dime la verdad, Elena, ¿dónde tiene el cordón umbilical lo guardaste? No. Entonces, ¿usted qué alega si ni siquiera tiene el cordón umbilical? ¿Y cómo así que tu hija tiene que estar a tu lado? ¿Quién dijo que los pollitos tienen que estar a la mamá gallina cuando ya los pollitos están grandes? Chiquito, chiquito. ¿Y cuántos años tiene la niña? A ver. Siete. Ah, no, siete añitos y mejor que no salga sola a la calle. No, yo quiero hablar un momento con la niña. Priscilita, mientras está escondida, dime qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque la mami tiene razón. Tú estás muy niña, tú no puedes salir a la calle así. Sí, a jugar. Sí, a jugar, pero le tienes que decir a la mami que si te deja ir a jugar para que ella sepa dónde estás. ¿Asustaste a la mami? Ella pensó que su gran tesoro se la había perdido. Imagina el susto. Entonces te perdonas por eso y permite no volver a salir sola tan pequeña a la calle sin permiso. Sí. Listo. Elena, ya hablé con la niña. Ella se fue a jugar simplemente, solo que no te dijo. Ahora, Priscilita, ve profunda a otro momento en que te hayas sentido mal. Perdón. No, no. No, no. No, no. No. Solo que te pongas. No. 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 ¿Qué está sucediendo? En el trabajo. En el trabajo. ¿Y te sientes mal en el trabajo? Sí. Cuando hay tantas personas sin trabajo, presentando solicitudes, yendo a entrevistas, tomándose fotografías, llenando formularios, con ganas de trabajar. ¿Y tú que tienes trabajo? Que admiran lo que haces, porque si no admiraron lo que haces, hace rato te hubieran quitado ese trabajo y se lo hubieran dado a otro. Porque usted sabe que hay muchas personas solicitando empleo. Y usted que es afortunada, que tiene trabajo, que tiene patrones a los que le gusta su trabajo, porque si no les gustara, el sentido común dice, cámbiela por otra. Y no te han cambiado. Hagamos un simulacro, pero ese es un simulacro. Llegas a trabajar y te tiene la liquidación y te dicen, señorita Priscila, lamentamos informarle que no estamos a gusto con su trabajo, que usted no da el mínimo de expectativa que teníamos de usted, por lo tanto ha quedado cesante. Sírvase pasar por caja para reclamar su liquidación. Liquidación que le pagamos sin querer, porque usted realmente no es sonada por la empresa. Pero por ley se la tenemos que dar. Oye, mientras yo tomo café, no sé si quieras seguir trabajando, llena de olito de saber dónde te dan trabajo. y pase entrevistas y tómate fotos. Yo tomo café mientras tanto. Tu puesto se lo dieron a otra persona. Y hay otra persona haciendo lo que tú hacías antes. ¿Cómo te sientes? Bien. Muy bien, maravilloso. Ahora esperemos a que empiecen a pasar los días, porque el primer día, pues sí, uno está con dinero y como que no se ha dado cuenta de que ya ha perdido el empleo. Empecemos. Vámonos a la primera semana. Y observa cómo vas. ¿Todavía vas bien? No. Ahora vamos al primer mes, porque ya el tiempo empieza a correr. Primer mes. sin nada que hacer. Levantarse, mirar por la ventana, mirar si hay algo que comer, acostarse y todos los días igual. ¿Para dónde me voy? ¿Qué me pongo a hacer? Listo. Ahora vamos el primer año y observa cómo vas. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mal? Esperanza. ¿Me repites más fuerte? Esperanza, siempre. Esperanza. Pues la esperanza es lo último que se pierde. Recuerda que está pasando el tiempo y ya no tienes referencias para dar para otro empleo, porque la referencia que tienes es el último empleo que estuve. Me cesaron. Me pusieron de patitas en la calle porque yo no servía para trabajar. Entonces vamos al momento en el que ya pierdas la esperanza. Que ya te canses de presentar entrevistas y llenar solicitudes. y observa cómo te sientes. Me da la gota. Perfecto. Pero tranquila que te tengo una buena noticia. Muy buena noticia. Estábamos en un sueño. Estabas soñando que había sucedido eso. Que habías perdido el empleo. Era un sueño. Ahora sí. Es hora de que te vayas a trabajar. Y observa cómo te sientes. Ahora que te diste cuenta de que era un sueño. Te están esperando en tu trabajo. Aprecian tu trabajo. Eres importante allí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ahora que te diste cuenta de que era un sueño. ¿Qué está sucediendo? Dame el nombre de tu jefe allí en el trabajo. María. ¿Cómo? María. María. Jason. Jason. Bien. ¿Es hombre o mujer? Un hombre o una mujer. Ah, listo. María y Jackson. No, quiero hablar primero con María. María, te saludo. Quiero que me des tu versión. Quiero que me hables de esta empleada. Creo que es Argentina. ¿Sabes a quién me refiero o averigüe el nombre? Opina de ella. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Bueno. Es buena. Ahora que lo haré con Jason. Jason, te saludo, pero a ti te voy a hacer más preguntas. Primero, esta argentina, Priscila, ¿te parece bonito o fea? Listo. ¿Eres con ella? ¿Eres su jefe o eres compañero de trabajo? Jefe. Eres el jefe. ¿Y qué opinas de tu subalterno? Bien. Muy bien. Ya hizo muchas gracias por tu opinión. Es lo que yo quería saber. ¿Listo, Priscila? ¿Tú también te diste cuenta de lo que opinaron? ¿Cómo te sientes? Sí. Y ahora que te diste cuenta que aquella cosa de que te habías perdido el empleo era un sueño. Ahora que ya saliste de ese sueño, ¿cómo te sientes? Entonces ponle mucha energía, mucha vitalidad a tu trabajo. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Me trato mal. ¿Me repites más fuerte? Me trato mal. ¿Quién te trata mal? Compañero. Dame el nombre de una compañera. Listo. Liza, te saludo. ¿Tú eres compañera de esta Argentina, Priscila? Sí. ¿Le tienes envidia? No me agrada. Ah, es que yo sé que no te agrada porque tú no eres lesbiana. Pero en el sentido de trabajo, ¿qué opinas de ella? Sí, es eso. Ah. Momentico, ¿qué dijiste? ¿Dijiste que eres lesbiana? Sí. Ah, ¿yo no sabías que tú no me dijiste que era lesbiana y entonces esta Argentina no te agrada y qué es lo que no te gusta de ella? ¿O fue que le tiraste a los perros y te dijo que no? Entonces tú le diste a entender que ella te gustaba. Y ella te rechazó. Contame la verdad, ¿qué pasó? Priscila, ¿tú sabías que tu compañera es lesbiana? ¿En algún momento la rechazaste? No, no sabía. Pues parece que... Después... Después lo supiste. Pues mira, parece que tú le gustaba así como... La rechazaste. Claro, tú la rechazaste porque tú no eres lesbiana. Si hubieras sido lesbiana, lo hubieras aceptado y hoy estarían de pareja. Ahora que ya lo entiendes, lo entiendes. Y aceptas que ella es así. Sí. Acéptala, ella es así. Tú sabes todo lo que sufren las personas lesbianas. Entonces sí que tú... Pero me atacan. Pero ya sabes por qué. Te estaba tirando los perros. O a usted le gusta. Entonces dejas que siga tirando los perros. No, ya no. Ya no estoy ahí. Ah, entonces ¿cuál es el problema? De vez en cuando, si quiere, la llama y la saludas. Pues ya no estás ahí, no hay problema. Entonces si arrancas el capítulo, ese ciclo. O lo quieres dejar abierto a ver por si acaso te gusta. Entonces si arrancas el ciclo. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Ya lo encontraste. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Sí. ¿Me repites más fuerte? Mentira. Ah, no es que mentira, se te va a encontrar en el mundo. Mire, vámonos a los apóstoles de Jesús. Pedro. Dijo que no lo conocía, que era la primera vez que lo veía. Tanto que un gallo se enojó y empezó a cantar. Judas. Dijo que no lo había vendido en eso. Los otros diez apóstoles, todos juraron y perjuraron que iban a estar con él hasta el final. Dígame la verdad, ¿quién le ayudó a cargar la cruz? Ninguno. Esos dos ladrones que estaban crucificados al lado de Jesús, Dimas y Gestas, juraban y alegaban que ellos no se habían robado eso. Es que estamos en un mundo de mentiras. Putin dijo que no iba a atacar a Ucrania. Y usted sabe que la atacó. Putin dijo que no iba a matar niños, ni personas civiles, ni mujeres. Y usted sabe que hay muchos de los que han sido muertos ya en estos ataques de Putin. No, no, es que estamos en este mundo. Eso es como un pez diciendo que no quiere tener agua a su alrededor. ¿Cómo hace ese pez para no tener agua si está en el océano? Entonces, ¿aceptas que en este mundo es mucho mentiroso? Sí, es él. Entonces, acéptalo. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Vamos a otro momento en que te hayas sentido mal. Vamos a otro momento en que te hayas sentido mal. ¿Encontraste algo? ¿Qué encontraste? Estoy sentada en mi carro. Estoy sentada en mi carro. Estoy llorando mucho. ¿Y por qué estás llorando? ¿Por qué llora una joven bonita e inteligente? Nada. Nada. Nada me funciona. Es que nada le funciona. Dígame la verdad, ¿el corazón le funciona? Y funciona sin parar. Lleva 36 años funcionando sin parar día y noche. Dígame la verdad, ¿los pulmones le funcionan? Llevan pulmoneando 36 años sin parar. Dígame la verdad, ¿los riñones le funcionan? Llevan riñoneando 36 años sin orinar. Dígame la verdad, ¿el cerebro le funciona? Lleva 36 años funcionando con inteligencia, pensando. Pienso lo que es esto. Entonces, ahora sí, tú estabas diciendo que nada te funcionaba. ¿De dónde sacaste eso? Sí, yo sé que usted dijo en el momento que había muchos mentirosos, pero yo no pensé que usted estuviera también en el grupo de los mentirosos. Entonces, no responde a la llamada. Deje que repique. Esperemos a que se corte esa llamada. Listo. Ahora sí, te decía que tú habías dicho que había muchos mentirosos en este mundo, pero yo no imaginaba que usted también estaba en ese grupo, cuando dijo, nada me funciona. ¿Te perdonas por haber dicho esa mentira? Sí. Entonces, perdónate y enciende la luz. Abre los ojos, enciende la luz y lo vuelve a cerrar y continuar donde vas. Porque ya se está poniendo oscuro. Entonces, cierra los ojos y continúa donde estás. Y vamos a otro momento en tu vida en el que te hayas sentido mejor. ¿Encontraste algo? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Estoy en la playa. Repite más fuerte porque estoy muy lejos. Estoy en la playa. Ajá. Recibiendo el sol, escuchando las gaviotas, el sonido de la sol. De la noche. Ah, es de noche, viendo las estrellas, sintiendo la brisa del mar. ¿Y cómo te sientes? Triste. ¿Por qué? Una joven, linda, inteligente, en esa noche de estrellas en la playa, está triste. ¿Qué trataste de hacer que no funcionó? Porque eso es una frustración. Trabajo. Pareja. No funcionó el trabajo. ¿Y qué es lo que tú dices que no funcionó el trabajo? No lo valoran. ¿Me repites? ¿No lo valoran? No, no, no. ¿En serio que no lo valoran? ¿En serio que a usted no le pagan el sueldo cada mes? Sí. Pero siempre piden más. Con toda razón. ¿Y usted también quisiera más sueldo? No, dígame la verdad. No me diga mentiras. ¿Usted quisiera más? Sí. Ah, entonces, ¿cuál es el problema? Si eso es algo del ser humano, querer cada vez más. Así no empiezan las parejas también, pidiendo un besito y después van pidiendo más. Sí. No hay nada que perdonar, es que eso es normal del ser humano. No sé, no se responsabilizan. Si no se responsabilizan, es problema de ellos que no responden en su trabajo. Usted está respondiendo en el suyo. Sí, por eso me voy. Y por eso te pagan, porque valoran tu trabajo. Ahora que ya sabes que valoran tu trabajo, ¿cómo te sientes? Muy bien. Y las parejas, las relaciones. Háblame de alguno que tú pienses que no te valoró. No, no se responsabilizan. ¿Y a qué te refieres con no se responsabilizan? ¿Te dejaron en embarazo y no se responsabilizaron del bebé? Valor de su parte. Sí. Cuidar, amar. Entonces, ¿no era? Sencillamente, no era. Vean, le voy a contar una historia que me contó mi abuelo. Hace muchos años, en la época de las hadas madrinas, había una leyenda, la cual una bruja malvada había hechizado un príncipe y lo había convertido en sapo. Y el hechizo se rompía cuando una princesa, en edad cazadera, besara al sapo. Pues bien, una princesa estaba llana de casarse y le dijo al cochero que fueran a los pantanos a buscar sapos para besar, a ver si lograba dar con el príncipe. Llegaron a un pantano y había un sapo así, como descuidado. Y ella, con cuidado, porque el sapo estaba descuidado, se acercó y ¡prum! Le estampó un beso. El animalito salió todo asustado, brincando, brincando, y se fue. La princesa le dijo al cochero, ¡vámonos! Era un sapo. Y así hizo que el cochero parara por ahí en diferentes lugares, hasta que una vez, la princesa se bajó del carruaje, se acercó con cuidado a la orilla de un lago, donde había un sapo, y ella ¡prum! Le estampó un beso. Y ahí mismo sonaron truenos, centellas, rayos de colores, música celestial, y en medio de una bruma mágica emergió un príncipe azul. Y cuenta la leyenda que se casaron, comieron perdices y fueron muy felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pues bien, yo pregunto, ¿esa relación que terminó, era un sapo o era un príncipe azul? Entonces parece un sapo. Entonces déjalo ir. ¿Para qué lo retienes? Para perder tiempo, y de pronto se le escapa realmente el príncipe que esté hechizado. Y usted perdiendo tiempo ahí con el sapo. Entonces lo dejas ir. Listo. Entonces vamos a otro pantano. Vamos a otro lago. A ver si encuentras otro. Vamos a otro lugar. ¿Encontraste? Ahora bésalo a ver si es un príncipe o es un sapo. Era un sapo. Entonces déjalo ir. Igual. Sencillamente, súbete al carruaje y dile al cochero. No era. Era un sapo. No. Ahora vamos a otro lago o a otro pantano. Pero para eso nos vamos a tener que ir al futuro. Observa en el espejo del tiempo tu vida futura. Y vamos al momento en el que tienes 40 años. y observa cómo va tu vida. Mira en el espejo del tiempo. ¿Sigues todavía besando sapos o ya encontraste el príncipe? No, no, no. No estoy besando sapos. Todavía estás besando sapos. Muy bien. No. Ya no estás besando sapos. Ya encontraste el príncipe. Yo creo. Ah, pues muy bien. Entonces ahora adelantémonos al momento en el que tienes 50 años. Observe en el espejo del tiempo. ¿Cómo va tu vida? ¿Sigues siendo bonita como cuando tenías 36? Repite más fuerte para escuchar mejor. Mejor. Ah, estás más bonita. Ahora de 50. ¿Y con quién vives? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Sí. ¿Tienes hijos? Muy bien. ¿Has tenido éxito en tu profesión? Sí. Muy bien. Entonces ahora vamos al momento en el que tienes 60 años. Observe el espejo del tiempo y dime cómo vas. ¿Sigue siendo feliz? ¿Sigue siendo mejor, más bonita o ya estás como cuando tenías 50? ¿Has tenido? Muy bien. ¿Has tenido que los encuentro? Muy bien. Entonces ahora sí vámonos a cuando tienes 80 años. Ya te falta poco para irte. 80. Y observa si eres una viejita feliz. Me imagino que ya tienes mucha sabiduría que te han dado esos años. ¿Qué te enseñó la vida? Estar tranquila. Me enseñó a estar tranquila. Entonces proyectale toda esa tranquilidad, esa paz que te dan los años. Aprixila a la jovencita. La jovencita de 36 años. ¿Listo? Sí. ¿Consideras que esa jovencita debe cambiar algo más hoy? ¿O sientes que ya está preparada para regresar? Sí. 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 Tranquilízate, no te enfades. No se preocupa. No te preocupes. No te preocupes. Ya, ya. Que suelta. ¿Qué dijiste? Que suelta. Suelta. Ya, ya, perdón, ¿estí? Sí. Muy bien. ¿Las emociones negativas ya las retiró? Bueno, ahora sí, vamos a cosas importantes. El asma que ella tenía. El cuerpo renueva periódicamente todo el paquete celular. O sea que las células que ahora tiene ella no son las células que tenía cuando era niña. Ya son otras células. El esqueleto que ahora tiene no es el esqueleto que tenía la niña. El forro de piel que ahora tiene talla 36 no es el forrito de piel que tenía la niña porque era un esqueleto más pequeño. Los pulmones que ahora tiene no son los pulmones que tenía pulmones. No son los pulmones que tenía la niña. La niña tenía pulmoncitos. Y ahora Priscila tiene pulmolzotes. Nada hay de la niña. Por lo tanto, lo que haya sucedido con la niña fue con la niña, no con la adulta. Lo cual quiere decir que ahora puedes hacer en la mente los cambios que haya que hacer para retirar la noción, la idea de asma. Porque ya son otras células, es otro pulmón. Entonces, aplícale el bálsamo mágico sonador. Embalsama le bien esos pulmones. Que queden más embalsamados que pulmones de faraón. Limpia lo que haya que limpiar. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Que quede respirando mejor que un águila. Y mientras le haces esa reprogramación, yo tomo café. Armoniza todo lo que haya que armonizar. Limpia lo que haya que limpiar. Retira lo que haya que retirar. Todo lo que ahora tiene son células nuevas. Las células de la niña ya no existen. Me dices cuando está lista. Embalsámalo bien. Porque enseguida vamos a ir a la vista. Cuando ya esos pulmones estén funcionando. De maravilla me dices. Que se abran y cierren como corresponde. Listo. Entonces vamos a la vista. Y hacer lo mismo. Limpia la retina. La córnea. Ajusta la curvatura de los ojos. Ajusta los músculos. Aplique el bálsamo mágico óptico. Retira lo que haya que retirar. Son células nuevas. Estos ojos que ahora tiene son más grandes que los ojos que tenía la niña. Son otros ojos. Entonces limpia todo lo que haya que limpiar. Mueve lo que haya que mover. Y si de una vez le quita las gafas. Pues maravilloso. Bienvenido. Que quede viendo mejor que un águila. Desde las alturas. Y hablando de águila. Hablando de alturas. De una vez aprovecha y le retiras el temor que ya tenía a las alturas. Le retiras esos mareitos que tenía. Que quede como nueva de una vez. Y activa la hipotencia de las cualidades. Las capacidades. Corrige las hormonas. Mejor dicho. Plexila nueva a partir de hoy. Rejuvenecida. Repotenciada. Reanimada. Reseteada. ¿Cómo está quedando? Maravilloso. Súper. Y ya te dije. Si una vez le corriges que ya no hay te das gafas. Pues se las quitas. Ahora no. Y ya apagó las gafas. ¿Y qué importa que ha apagado las gafas? Que las guarde el recuerdo. O que haga un llaverito con ellas. Me dices cuando hago un ensayo. Y el ensayo que vamos a hacer es que le va a decir a Priscila que se quite las gafas. Abre los ojos y mire para todas partes. Límpiale todo lo que haya que limpiar. Corrige lo que haya que corregir. Mejora lo que puedas mejorar. No hay que ya ni caber muy bien al Príncipe Azul cuando llegue. No hay que ya ni caber muy bien al Príncipe Azul cuando llegue. Príncipe Azul. ¿Cómo está quedando? Maravilloso. Me dices cuándo podemos hacer el ensayo. Muy bien. Entonces espera ahí un momento que lo vamos a hacer. Priscila voy a contar de una a tres y ya vas a abrir los ojos. Y miras para todas partes ahí en la habitación. Y observa cómo te quedó esa vista de águila. Uno, dos, tres. Abre los ojos. Retírate las gafas. ¿Tú tienes algo por ahí para leer? Léelo. Tendrías fases. Tendrías fases. Tendríasấm fases. ¿Cómo vas? Maravilloso ¿Puede leer en voz alta un poquito? Sí Léelo Lo de mis notas Había escrito problemas hormonales Corazón Asma ¿Tienes letras más pequeñas para leer? ¿Algo impreso? ¿Algo impreso? ¿Algo impreso? ¿Algo impreso? ¿Algo impreso? un pequeño La portada del cuaderno, una portada de un libro Dice, Dear Rich, there is more than meets the eye on your new stripe En inglés Y dice abajo, Jacqueline Saves McPhee ¿Tú antes podías leer esas letras sin las gafas? No, pues tendría que tenerlo más cerca ¿Ya no? Pero ya lo tengo un poquito así, más lejos Muy bien Entonces, cierra los ojos Maravilloso Vamos a saludar a la abuela Martina de una vez Abuela, te saludamos Ya para que te pones las gafas, ya no necesita Como decoración, tal vez Abuela, ¿qué opinas de tu nieta? ¿Cómo te parece? Ella que empieza a vivir de nuevo Muy bien ¿Te sientes orgullosa? Sí ¿Le quieren mandar cinco abrazos espirituales de oso cariñoso? Ahora,? Tres envíales cinco abrazos Abraza a tu nieta Ahora abuela, vamos a otro punto, la migraña que ella tenía antes que la estaba ocasionando, que eso matizaba. Nervios, eran los nervios. ¿Y nervios a qué abuela? La tos, el fracaso, el dolor. Tu nieta está quedando ya hoy como nueva. Yo creo que ya no vale la pena darle esos nervios. ¿Se los retiras de una vez? ¿Todos? ¿O le hagas alguno para que haga un llavero de recuerdo? Entonces retiraselos todos. Y entonces le quitas de una vez la migraña porque ya no la necesita. ¿Para qué? Entonces retíralo eso. Colócale cosas bonitas en ese espacio que queda libre. ¿Listo abuela? Sí. Examina, revisa. Como dicen en Estados Unidos, escanea a tu nieta linda. A ver si encuentras algo más para retirar. Su espalda. Su espalda. Repite más fuerte abuela que estoy muy lejos. Su espalda. ¿Qué tiene ella en la espalda? ¿Dolor? Dolor. La cintura. ¿Y que estaba cargando tu nieta? ¿Qué lo somatizó? Trabajo. Entonces abuela hagamos dos cosas. Una, le retiras esa sobrecarga. Le retiras el dolor. Y dos, que a partir de hoy le coja mucho amor, mucho cariño al trabajo. Qué bueno que valoran lo que ella hace. Qué bueno que le pagan por eso. Cuando hay tantas personas sin empleo. Entonces abuela retira la somatización. Retira la carga. Y que a partir de hoy se sienta súper feliz de poder trabajar. Cuando hay tantos que no pueda. Que a partir de hoy tu nieta se sienta que fluye. Que avanza. Que todos la valoran. Que a partir de hoy todos sean emociones positivas. ¿Listo abuela? Entonces abuela, ¿consideras que ya llegó el momento de regresar a tu nieta? Entonces te encargas tú de despertarla bien feliz, bien alegre, bien llena de happiness por todo eso, Bodhi. Si oyes. Entonces abuela procede a despertar a tu nieta linda. Más o menos cuánto tiempo crees, consideras que llevas en esa cama. Sin mirar el reloj. Unos 30, 40 minutos. Más o menos 40 minutos. Ahora sí mira el reloj. ¿Y para qué se pone gafas si te da nieta eso? ¿El reloj? No, míralo ya sin las gafas. ¿Y para qué ni da las gafas? No, no, quítese esas gafas ya. Mira el reloj. Las 8 y 22. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! No lo puedo creer. Yo tampoco, pero esa hora es. ¡Wow! ¿Y cómo te sientes? Bien. Muy bien. Ahora sí lee alguna cosa que tengas por ahí escrita, pero no a mano. Algo que esté en letra pequeña. A ver, espérame. Pues letra normal de texto. Sí, sí, pequeña, pequeña. Dice, the document enclosed herein are being sent to you because notification. Notification. Por ejemplo, aquí arriba en el teléfono dice notification. Eso antes sin los antiguos no lo veías. ¿Y antes no lo veías? No, no, no. Las palabras chiquitas del teléfono no. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese adorno que antes te ponías encima de la nariz? Guardalo. Guardalo, recuerdo. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las guau. ¿Permites compartir esta experiencia con otras guau? Sí, sí, claro que sí. Muy bien. Entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación. Suspendo. 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 ¡Gracias!